Canal 5, ahí está el Silvato y movió al equipo de Ristra, Balsanabria solo, la pelota que viene para Marcelo Chapetá, está el primero, ahí va Chapetá, tiró, pegó en el travesaño, se pone en centro, ahí va Guido, el remate es el arco, Salmorfú, intenta el lado de Choddy, tiró, y la pelota que pasa al ladito del puesto derecho, y la pelota que mete para Barrio, Barrio que le puede pegar, atención Barrio que se prepara, ahí va Barrio, Barrio que le pegó, tiró, y la pelota que se pierde, el otro chón, defensor de Camasares, dejó para Bernal, Bernal que se viene, tocó para Choddy, puede ser el primero, ahí va Choddy, tiró afuera, tira el remate, hay un rebote, recupera Cristian Vázquez, ahí va Vázquez, cabezazo de Bernal, ahora sí Casado, ahora sí Casado, ahí va Casado, el remate, afuera, junto al poste derecho, otra situación clara, pero Vázquez con Buide, Buide con Casado, Casado para Choddy, buena jugada, puede ser primero, ahí va Choddy, tiró, el balón que se pierde junto a la base del poste derecho, Marcelo Chapetá, hay un rebote en Pablo Luiz, va el remate de Parengo, encontró esa pelota el arquero Sergio García, y sale jugando con Sanabria, ha terminado este primer tiempo, un bursaco, del Deportivo Riestra, el silbato del árbitro, y el comienzo del segundo tiempo, cuide que pone el centro sobre el área, llega Diego Rodríguez, el cabezazo le queda para Cristian Vázquez, atención que le pega, ahí va Vázquez, tiró por arriba el travesaño, Paringo y la pelota, ahí se viene Riestra, Bayone por el medio para el gol, ahí viene el centro sobre el área, le llegó Bayone, se lo perdió, el centro de la área no se puede dar vuelta, la dejó para Bernal, ahí va Sanabria, ahora sí Sanabria, ahí va Sanabria, tiró Sanabria, Morfu se queda con este remate del paraguayo, va Guerrera, viene el centro sobre el área, cabezazo, pegó en el palo de Choddy, otra vez Choddy se ingresa al área, levanta la cabeza, pone el centro, y llegó Claudio Choddy, cabezazo, y Morfu otra vez, atrapa la pelota, viene buscando ahora Pablo Olipo en el centro, cabezazo casado, llegó Choddy, 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 está Choddy, tiró, hay Diego con qué le pegó, hay un rebote, y sale jugando la gente de Riestra, la lucha baja por ese balón, ahí va el número 5, dejó para Enson Sanabria, ahí va el paraguayo dentro del área, entre dos, penal, penal contra Sanabria, la falta cometida por Raúl Meréndez, cobró Gustavo Díaz, penal para defensores de Camaceres, Gómez, se adelanta el número 2, ahí va Pablo Gómez, le pegó, atajo Morfu, llegó casado, pegó en el travesaño, le arremate Choddy, casado, en forma increíble, aquí defensores de Camaceres desperdició la gran oportunidad del partido, en la mitad de la cancha, viene buscando para el Deportivo Riestra Juárez, cae Choddy, tocaron para Pablo Casado, se levanta, ahí la hace casado, sigue el número 10, lucha casado entre dos, se viene el 10, la tocó para Bernal, puede ser, y va Bernal, 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 sí, 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 Bernal, tiró, ¡Gol! ¡Gol! Defensores de Camaceres, apareció el goleador Bernal, después de gran jugada de Pablo Casado, a los 41 minutos del segundo tiempo, canta victoria, el rojo en Bursaco, defensores de Camaceres 1, Deportivo Riestra 0, y una muy buena acción, de parte de Pablo Casado, y una definición a lo Bernal, que andaba con la pólvora mojada, esta vez, ingresa por derecho, define, se viene el ataque, Prícolo, hay un rebote, atención, ingresa Baleone, la marca de Chapeta, Baleone, tiró, tapó Sergio García, se salvó, defensores de Camaceres, se viene el Deportivo Riestra, hay pelotazo, atención, se viene Prícolo, abajo, Sergio García, llegó Prícolo para el gol, tiró, Prícolo, sobre el lío, salvó Pablo Gómez, se remate Prícolo otra vez, tapó Sergio García, en la Madrid hizo un gol, pero no, va Barrios, le remató Barrios, afuera, junto al puesto izquierdo, se terminó el partido, ganó el rojo en Bursaco, 1 a 0,